¡Muy bien, fuerte el aplauso! ¡Claro que sí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo tenés! ¡Muchas gracias por recibirme! ¡Muchas gracias! Gracias por, bueno, abrirme las puertas. Gracias a vos por esas rosas espectaculares que nos trajiste. ¡Qué divino! Bueno, vine con un manojo de rosas. Yo no soy la del manojo de rosas de la zarzuela, pero la verdad que de los argumentos de las zarzuelas es un personaje, el de Asunción, con el que yo me identifico bastante. ¿Verdad? En una España donde a veces ser mujer no era tan fácil y donde casarte de alguna manera era una solución de vida para ti y tu familia, ella quiebra una lanza por elegir ella con quién se va a casar. Y ahí, bueno, ahí se desata el nudo dramático, por decirlo así, de la zarzuela de la del manojo de rosas. ¡Qué lindo! Pero yo me quiero ir un poquito para atrás porque hace tiempo que no nos vemos. ¿A dónde te querés ir? Me quiero ir a cuando te designan directora de cultura. ¿Cómo te llega esa invitación y cómo lo recibiste? Bueno, lo recibí como una oportunidad, honestamente. Después de 30 años de televisión, yo creo que tenía que buscar una manera de reinventarme sin marchitar en pantalla. Y cuando aparece esto, que es una propuesta concreta de la intendenta Carolina Cose, no es una propuesta a integrar el equipo, es concretamente a integrar el equipo en la dirección de cultura. Así como, fue como un flechazo. Tan. Y me pareció que... ¿Pero dijiste que qué me está diciendo esta mujer? No, lo primero es que ella cuando habló conmigo me dijo, tengo una cosa que conversar contigo, tengo una propuesta que hacerte. Entonces yo pensé, digo, ay, capaz que me necesita para algo. Me deben... No les puedo decir exactamente lo que pensé porque ya es pecado, pero digo, en un momento digo, me deben necesitar para tal cosa, por supuesto que le voy a decir que no. Y me quedé tranquila, porque ya sabía la respuesta, ya sabía que era que no. Claro. Y sin embargo, cuando nos vimos, la propuesta fue la dirección de cultura. Y no le dije ni que no, ni que sí. Dije, digo, voy a pensarlo, voy a consultarlo. No solamente era agarrar todo ese desafío. No, no, no. Sino era soltar un montón. Exactamente. Y bueno, empecé en un círculo muy, muy, muy íntimo con una amiga y, bueno, mi marido y mi hijo a ver por dónde encontraba el camino. ¿Y había opiniones divididas? ¿O no se estaban de acuerdo de que era el momento de dejar la televisión y dedicarte a otra cosa? Los varones, los varones unánime para adelante. Y acompañamos y qué sé yo. Y consulté a dos amigas. Una de ellas me dijo, mmm, es una picadora de carne. Y es una picadora de carne. Y la otra me dijo, ah, no, es ideal, es para vos. Es de alguna manera una transformación de lo que has estado haciendo todo este tiempo. Y las dos tenían razón. Igual no lo tomás como algo definitivo. Es una picadora de carne. ¿No lo tomás como algo definitivo, sino como una apuesta para este momento? Sí, yo, esto es un día a día. Nosotros, por la profesión y mi vínculo con la televisión, aprendí a trabajar sin rutinas. Y esto es así. Esto no tiene rutinas. Esto es un equilibrio equidistante entre hacer un plan, pero adaptarse a lo que surja. Ahora, Marinés, ¿qué época te tocó también? Sí. Me tocó la de clausurar. Sí, claro. Llegamos y a los 15 días estábamos clausurando el carnaval, cerrando las llamadas. No, no, durísimo. Ha sido un año muy duro. Por eso mismo también estoy satisfecha. Porque ha sido un año que nos enfrentó algo para lo cual no estábamos preparados, ni nosotros, ni la población. Y logramos un vínculo de comunicación y logramos mitigar daños. No pudimos con todos, ni creo que nadie pueda, pero tenemos un año muy bien evaluado. Eso nos da mucha tranquilidad. Y ahora se ven los pingos. Sí, claro. Y ahora, cerrando esta temporada lírica, que no se pudo hacer como tú decías. Exacto. Una de las primeras cosas que nos fue tan notorio, que tuvimos que clausurar, fue llamar al Solís en ese momento a hablar con Malena Muyala y decirle, Malena, bajá la escenografía de la del Manojo de Rosas, que tiene, ya la van a ver cuando se estrene mañana, es una escenografía muy interesante, que tiene una gran rampa que funciona permanentemente a vista del público. Instalar la rampa no se hace de un día para el otro. Entonces, si bajábamos la rampa, quería decir que no había zarzuela. Y entonces, hasta lo último estábamos, bueno, aguantá un poquito más, porque todos los días estábamos en contacto directo con la unidad sanada. Exacto. Hasta que a la semana le dije, bajá la Malena. No hay zarzuela. Habíamos traído dos técnicos del extranjero, les pagamos el pasaje de vuelta para que se volvieran. Esto obviamente no estaba decidido por nosotros, sino por la administración anterior, y volvieron. Y lo interesante fue que nos dijeron, no se preocupen, cuando puedan hacerla, ya los técnicos están preparados, ya compartimos todo lo que había para compartir y enseñamos todo lo que había para enseñar. Cuando se levante la llave, la van a poder hacer. Y así es. Estamos en condiciones de hacerla por primera vez y de cumplir con la temporada lírica, lo cual también es un logro para nosotros. Cuéntanos más de este espectáculo, decías de la escenografía, que es imponente. Es imponente. El arte divino. Sí, sí, sí. El arte del programa es precioso. Ya te digo, es una zarzuela que tiene un argumento que a mí me parece que es un argumento con el que nos reconciliamos fácilmente. La verdad es que la del manojo de Rosas transcurre en el año 34 en España. Hay que ubicarse, Guerra Civil Española, el Gobierno de la República, una nueva mirada sobre el rol de la mujer. Después con los años recuperaríamos el destape, pero eso vino mucho después. Esta es una especie de cuña que se mete entre la Guerra Civil y la Vuelta de Franco. Entonces hay esas vacaciones del 36, como decía la película, es la que da lugar a esta situación del manojo de Rosas. Creo que les va a gustar muchísimo. La orquesta está estupenda, la dirección es súper cuidada. Tenemos un iluminador que afortunadamente está enamorado de la directora, porque si no hubiera ese vínculo no lo tendríamos. No tendríamos dinero con qué pagarle. Así que tenemos una obra de corte internacional. Es una apuesta bellísima. A los que les gusta el género, no se la pierdan. Hay dos por uno del Brow. ¿Se va a dar por única vez o se va a... Hasta fin de año, por única vez. Sí, después hay que desarmar todo eso y ojalá que podamos... ¿Cómo es el aforo? En el Solís tenemos la posibilidad de... ¿100%? ¿De personas con personas vacunadas? No, no, nosotros no pedimos vacuna. Bien, no se pide. El Solís no pide vacuna. Protocolo, tapabocas y listo de tapabocatón. Tenemos tapabocas, tenemos alcohol en gel. Obviamente pedimos que se mantengan las distancias, que no te salgas de tu burbuja, que no te enamores de la del manojo de rosa. Marinés, ¿cómo se viene todo lo que es los grandes espectáculos del verano? Que es el carnaval, ¿no? Me imagino que también siguiendo minuto a minuto para tomar las mejores decisiones. Pero ahí sí hay vacuna. Bueno, hay vacuna en el teatro de verano. Pero el teatro de verano se organiza en sociedad con DAECPU, ¿verdad? Y esa es una solicitud que nos hace DAECPU. Nosotros trabajamos de la siguiente manera. Si alguien se asocia a nosotros y nos plantea que tiene que pedir vacuna, nosotros aceptamos. Pero nosotros no estamos poniendo esa imposición. ¿Y los conjuntos tampoco tienen por qué estar 100% vacunados? No, no, los conjuntos no. Estoy hablando del público. Eso también es un trámite que ojalá no se complique porque puede significar la eliminación de un grupo, ¿no? Sí, la nueva actuación de algún conjunto. Exactamente, en cualquiera de los rubros. Y después tenemos el desfile de carnaval que va a tener un nuevo lugar. Hermoso. ¿Te lo vas a perder? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Si yo te digo que es en un lugar nuevo, con nueva iluminación, si yo te hablo, Coco, Pénsalo. Es difícil decirle que no. Te estoy acá. ¿Vos viste el lago del Parque Rodó? Ay, amor. Sí. No lo mires. Pensá lo iluminado. No, te puedo. Pensá la cascada iluminada. Pensá luces. No me hagas. Pensá esa pasarela. Pensátelo para la Escuela de Zamba, porque también ahí vamos a tener un pequeño... Claro, al otro día. Un pequeño zambódromo. Ahí está, Mara. Ahí está. 22 desfiles inaugural, 23 en Escuelas de Zamba. Pénsalo, Coco. Bien. Pensá en el desfile. Ya lo pensé. Invítalo. Invítalo como... Claro, pero no lo viste ese desfile. Te das cuenta. Un lugar nuevo. Pero me voy y hacen lo que quieren. No los puedo dejar solos, chicos. No se puede creer esto. Pensá que... Pensáte por ahí con un manojo de rosas. Dale. Qué lindo sería. Y bueno, quién te diga que desfile, ¿no? Yo creo que sí. Opa. Yo creo que sí. Me bajo de un lado y me sudo del otro. Y la idea es esa, que haya un desfile diferente, que tenga un nuevo espacio. Igual vamos a iluminar 18, ¿no? Hay una de las fotos más icónicas, porque la gente la repite más, que es esa especie de... Yo le digo carpa, que se genera de luces allí en el kilómetro cero, ¿no? En la estatua. Eso se va a hacer porque obviamente no se abandona 18 de julio. Pero sí se prueba este nuevo lugar. Ahora, ¿este nuevo lugar permite también albergar más público? Un poquitito. ¿Al culo? Un poquitito más. Un poquitito más. Un poquitito más. ¿Tenés claro de cuánta gente estamos hablando? No, no tengo claro. No. Perdón. No lo sé exactamente. Sé que ayer estuvimos haciendo números y los compañeros dijeron, y sí, es un poquito más. Pero creemos que es un lugar mucho más abierto. Más abierto. Más aireado. Más aireado. Mucho menos complejo para el tema de salud. Más edificación. Es casi un corredor para entrar. O sea, que en lugar de arrancar en la Plaza Independencia, como habitualmente arrancaban los desfiles, ¿dónde va a ser el punto de partida? Arranca en la esplanada que está en el estacionamiento del Teatro de Verano. Perfecto. Bien. Entonces, tomás toda la avenida Cachona, contrapelo, digamos así. Ahí está, contramano. Ahí está. Y vas rumbo a la Rambla. Divino. Y ahí tenés el palco. ¿Y dónde termina? Ahí, cuando llegues a la Rambla. Ahí mismo. Ahí está el puentecito, ¿no? Exactamente. Sí, sí, el puentecito se ilumina. Claro. No lo vamos a cargar mucho porque tiene algunos problemitas que queremos ver si nos no lo recargamos. Pero sí, sí, se va a hacer toda una iluminación. Por supuesto, la calle se va a pintar. Te estoy hablando, Coco. Te estoy hablando. Te estoy haciendo pasar mal. Te lo estás haciendo dudar. Te estoy haciendo pasar mal. Yo creo que lo estás haciendo dudar. No. No, yo te estoy hablando del desfile nada más. Pero viste, como decíamos hoy, 30 años haciendo televisión decidiste cambiar. Bueno, son 17 años haciendo el carnaval. No, yo eso lo entiendo. Lo recontraentiendo. Y entiendo tu familia y sé del apego que has tenido con la gente menuda de tu familia que ya no es menuda. Recuerdo esas etapas también. Sí, lo entiendo. Lo entiendo y lo respeto. Pero nada, la verdad que esta vez creo que estoy con especial entusiasmo. Y espero que realmente esto salga bien porque hemos puesto mucha gana y hemos hablado mucho con todos los equipos. Y bueno, ¿y las llamadas? Desfile de llamadas. Isla de flores. ¿Cuándo? Isla de flores. ¿Cuatro? No, tres y cuatro. Lo que pasa es que las llamadas no la podés cambiar. Es ahí, es el barrio sur. Eso dice la gente del barrio sur. No, es ahí. A mí me preocupa igual el tema sanitario, pero tiempo al tiempo. Para eso falta más tiempo. No nos vamos a poner de agoreros ahora. Porque las llamadas es imposible aforarlas, ¿no? Eso está clarísimo. Claro, claro. ¿Cómo se? Ahí, eso es imposible. Entonces, nos preocupa eso. Pero bueno, hemos estado en esta preocupación desde que asumimos. Sí, claro. Y las cosas se han ido logrando. No, aparte como decías, cuando asumiste empezaste a tener que cerrar. Y ahora de a poco y con tranquilidad, al revés. Exacto. Estás abriendo y eso está buenísimo. Y estamos conversando con todos para que cada paso sea un paso de consenso, que tenga la mayor cantidad de anuencias, de mayorías. Escuchamos ideas. Ahora venía para acá y me llamó Nano Foley, que quiere hacer una propuesta de alcohólicos anónimos para carnaval. Bueno, que vengan y la planteen, que es una buena... Y es impresionante la cantidad de espectáculos que hay en Montevideo. Ah, sí, claro. Digo, desde Jaime el otro día, ¿no te va a gustar? Grandes, chicos, medianos, la gente... Hay una gran voracidad por volver a encontrarse con el otro. Claro, había necesidad de salir, de juntarse. Y del músico, de trabajar y de ir. Toda la cadena está con mucha necesidad. Nosotros tuvimos muy buen... El único sector que tuvimos con muy buen trabajo fue el de los rodajes. Se trabajó mucho en Montevideo. Muchas series internacionales. Inclusive para series que nunca habían venido, porque habíamos tenido ya algunas, pero ahora vinieron todas. Eso nos significó que de alguna manera se enlenteció el cine nuestro, cosa que tampoco nos deja muy tranquilos. Porque todos los técnicos se fueron ahí y además ahí había contante y sonante en el mismo momento. Nosotros sabemos que lo nuestro tiene que esperar los fondos y bueno. Ahora eso ya se normalizó, digamos que de alguna manera ya está equilibrado. Y para el 2022, por lo menos también está esa perspectiva de que va a seguir seguramente... Vieron para quedarse, eso dicen. Y tenemos un par de rodajes muy grandes el año que viene. Que creemos que van a ser muy significativos. Y sobre todo, rodajes que representan el Uruguay. Porque a ver, Montevideo se ha convertido en París. Montevideo se ha convertido en Bruselas. En Montevideo... En la ciudad del futuro. Tiene una... Ahí está. Es una ciudad que es maleable. Camaleónica. Pero hay ahora un par de propuestas que son Montevideo hace de Montevideo. Mirá qué bueno. Cosa que me gusta muchísimo porque no solo presenta nuestra ciudad y sus potencialidades, sino porque uno ya le ha pasado cuando se sienta en una butaca o de repente, pensémoslo en televisión, yo estuve ahí, yo conozco ese lugar. Eso genera una devolución bien interesante en el público. Marinés, además del carnaval y de estos proyectos que tenés, ¿qué otros proyectos tienen manejados para el 2022? Bueno, de inmediato, la primera semana de enero comenzamos con el Festival de Fortalecimiento para las Artes que reparte espectáculos en todos los barrios de Montevideo. Cuando digo espectáculos, estoy hablando de espectáculos de calidad. Nosotros tenemos un programa que cumple 10 años y por eso este año tuvimos la posibilidad de hacerlo crecer en tres salas nuevas. Le agregamos la Sala Lazaroff del intercambiador Beloni, la Sala del Artesano en Peñarol y recuperamos la posibilidad de hacer teatro en la Sala de la Candela, si alguna bestia habrá tocado en Punta Carretas. Bueno, más todas las salas nuestras, la Verdi, el Complejo Sacude, vamos a estar en el Crece No, todo Montevideo lleno de espectáculos, gratis. Cuando digo gratis, lo digo con entrada libre porque me parece un poquito mejor, porque quiero ser clara en que son espectáculos de extrema calidad. Que por ser espectáculos gratis no vayan a pensar que son de relleno, de ninguna manera. El programa de fortalecimiento para las artes da 15 millones de pesos al año a Futi y a Sua. ¿Cómo devuelven Futi y Sua? Con espectáculos. Esos mismos espectáculos son los que ahora nosotros compartimos con la población. Por eso estamos seguros de que va a haber, para el que se quede en Montevideo, un enero a plena cultura. Qué lindo. Y estamos muy contentos con eso, porque nos parece una devolución equitativa en crecimiento y porque tenemos claro lo que decías recién, la avidez que hay, la explosión que tiene la necesidad. Sí. Y bueno, lo otro que tenemos que hacer es seguir recuperando espacios públicos para compartir. Hemos llevado adelante un programa con la gente de Grupo Centro, Cordón y Ciudad Vieja, en el tema de generar un paseo los sábados peatonales. Le hemos puesto mucho a ese paseo, los dos, la gente de Grupo Centro y nosotros, exposiciones de carruajes, este fin de semana hubo una movida con la Universidad de la República, que hubo deportes, 18 se convirtió en una gran cancha. Tenemos la peatonal de la Rambla que está creciendo y es muy cotizada. Creemos que hemos abierto espacios a una nueva cultura, como puede ser la del patinaje, que también se han generado espacios. Entonces hemos incentivado todo lo que sea recuperar espacios públicos con calidad de disfrute, porque eso también previene la pandemia. Totalmente. Previene el efecto negativo que le da a nuestra psicología el encierro, la enfermedad, la pérdida de personas. Porque a ver, hablamos de carnaval, vamos a ver qué carnaval tenemos. Sí. Duro. Faltan muchas personas muy importantes para el carnaval, que han sido la columna vertebral en los últimos años. Ya hemos visto algunas cosas. Por ejemplo, yo vi la propuesta de los hijos y de la familia de Cachila Silva en la prueba de admisión. La verdad que fue una fineza con la que aludieron a la tragedia que les pasa como grupo, pero a la vez al seguir adelante, que fue absolutamente emocionante. Y tiene que pasar algo similar también con Pinocho, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué pasa con esos grupos que han perdido figuras tan poderosas, que eran más que definitorias, verdad? Muy bien, el hijo de Pinocho dijo, vamos a seguir adelante, con una gran hidalguía también, buscando reposicionar el grupo y llevando para adelante, cumpliendo de alguna manera con algunos mandatos. Esa es otra de las cosas que nos dijeron los hijos de Cachila. Él nos preparó. Y la verdad que uno los ve y se da cuenta que sí, que están más que preparados, que van a dar la talla. Yo creo que vamos a tener un lindísimo carnaval. Sí, por supuesto que sí. Es verdad que cuando te llamó el nano te dijo, eran tres. Bajaron por los de esos carneles, chicos repiquitianos, hacia Isla de Flores. De nano puedes esperar cualquier cosa, cualquier cosa. Es como de coco, cuca. También, también. Ya lo sabemos. Bueno, ya sabemos por dónde vamos. Repetimos entonces el marco de rosas. ¿Cómo no? Comienza mañana estreno en el Teatro Solís y vamos hasta el 29 de diciembre. Es ahora, es en este momento. No dejen de... Si les gusta el género, no dejen de ir. Y si quieren regalar o regalarse, tampoco dejen de hacerlo. Es un espectáculo de nivel internacional. Estos espectáculos, si no tienen apoyo, no existen. Porque son de mucho costo. Si no está el Estado o no está una institución como la Intendencia dando el empujón, eso es política cultural. Compensar lo que no se puede hacer en el medio con una ayuda económica para que todos lo puedan disfrutar. Y en esa política es que nos queremos parar. Por eso los invitamos. Impecable. Gracias. A ustedes. Qué maravilla. Y aparte lo vendió como no, como si fuera de esto. ¿Estás pensándolo, Coco? Y nos convenció. Nos vamos al móvil con Cami. Estamos contigo. Te vemos, te escuchamos.